A veces voy a tu casa A mi no estas y no te encuentro Y yo me muero de celos por ti No me importa donde tu vayas No me importa con quien tu hables Pero te pido una cosa Nunca te olvides de mi Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado Si no estoy enamorado Enamorado de ti Música A veces yo me imagino Que a veces me andas tanteando Y que tal vez dudas de mi Si te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Pero te pido una cosa Nunca te olvides de mi Es que estoy enamorado Es que estoy enamorado Si no estoy enamorado Enamorado de ti Música 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 Música